Hey que onda gamers, bienvenidos, ya está disponible la nueva serie y con esto llega una cacería del tesoro es un poco complicada porque la verdad he estado intentando checar que es lo que hay que hacer y bueno vamos a analizarlo, te pide que dice los string grace pueden volar prepara tus monedas para llegar alto y completar una ronda esto me da dos indicios, que es una prueba de salto o que es un circuito, completa una ronda ahora está el puente, el gran puente ahí en la imagen y pues está el string grace bueno al momento de que estoy haciendo este video ya hice el desafío y te lo aclaro rápido hice los desafíos para hacer el salto aéreo y la carrera mixta que está alrededor del gran puente y ninguno de los dos es, intenté hacer un desafío de horizon arcade aéreo debe de ser aéreo y es muy difícil que te salgan estos, pueden pasar hasta 4 o 5 horas y no te va a salir un aéreo, así que debes de estar muy al pendiente creo que esta cacería de tesoro es muy tardada, entonces nada más tienes que estar al pendiente de que te salga el desafío de horizon arcade aéreo a mi me salió aproximadamente en 3 horas, entonces es tardado pero esta es la manera y la única manera de hacer este desafío bien, para encontrarlo entonces nada más hay que hacer es la prueba aérea y el tesoro está de este lado, está de este lado, está aquí en este pequeño oasis que está aquí, en esta parte del mapa donde están las dunas blancas aquí te va a aparecer, y pues listo, eso sería todo, ya nada más le damos, este desafío estuvo difícil uff, uff, pues espero que les haya servido, no olviden suscribirse y nos vemos en, que será, 15 días no sé cuándo es la próxima búsqueda del tesoro si, me parece que es en 15 días pero entonces nos vemos ah no, mira, es hasta el final de la temporada ok, nos vemos el 18, 19 para el DLC de Forza Hot Wheels así que, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos